Muy buenas Barbones, que tal, como estamos, aquí va Man, el día de hoy tenemos un abriendo orbes de la temática Proyecto Bastión Estos videos les gustan bastante, por alguna razón les gusta verme sacar malas skins en los orbes, no lo sé, es un superpoder que parece que les llama mucho la atención de mi parte De que siempre que abro orbes saco malas skins, o también de que cuando abro orbes de una temática no me sale ninguna skin de las nuevas ni de la temática Bueno, a veces sí cuando se abre la bolsa, no sé si haya suerte en este video, esperemos que sí, esperemos que me toque algo bueno, algo decente Unas skins para, bueno, los nuevos campeones que estoy jugando, y bueno, en estos videos siempre tenemos dinámica de skins y todo Aunque ya tenemos activa la de las skins de verano, que en el video de Zed, que bueno, si no han participado en esa, pues son dos skins o tres creo que eran de temática veraniega Y ahora, pues en estos videos es clásico de que de nuevo tres skins o tres pases, como quieran, es de 1800 para abajo Skin que quieran 1800 para abajo, o pases para quien lo quiera, entre los suscriptores que cumplan los pasos, like, suscribirse al canal y dejar un comentario Obviamente con nombre de invocador y servidor, ok, porque es importante para poder entregar el premio Así que pues vamos a ver, sin más preámbulo, vamos a darle, vamos a ver que me sale, que me salga una buena skin, algo decente Y ya está, vamos a comprar primero el paquete, oh hay paquete de 50 orbes 50 orbes, no, 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 vamos a comprarnos el de 25 Probemos suerte primero con 25 A ver que nos sale, nos da 400 piezas, pero son nuevas Son nuevas, no, espera, estas son cuatro, a ver, vamos a ver Nos han dado, que no leí el paquete, tengo que leer lo que dice el paquete Aquí dice, mira Dice, bueno este es el de 50, pero el de 25 25 orbes de proyecto 2021, una bolsa genetic y 400 piezas Obtenen 25 sorbes, cada uno con un fragmento de aspecto aleatorio garantizado y un 3.5% de posibilidad Y una bolsa genetic, ok, la tasa de aparición de gemas y aspectos míticos se multiplica por 1.5% por cada orbe Ah, ok, por cada orbe aumentas más tu posibilidad Incluye 400 piezas de proyecto 2021 y una bolsa genetic que contiene un fragmento de aspecto de un valor de 1.350 Bueno, eso está bien O menos, dos fragmentos con un aspecto de 9.75 O más de un 15% de posibilidad de obtener dos fragmentos de aspecto adicionales con un valor de 9.75 o más Bueno, las tasas de aparición C Total, gemas y cosas Vamos a abrir, primero vamos a abrir esta caja Que la tengo aquí ya abierta Y miren, yo ya sé que no me va a salir ninguna skin de proyecto porque Ah, espera que también tengo 6 gemas ya Lissandra, bueno, campeón Vamos a ver que me sale A propósito, no han salido otra skin que valga la pena ganjar aquí Porque han sido 3 soportes y si no, pues estos caducan pronto Ojito, si tienen de estos, gastarlos porque, bueno, caducan en agosto Así que, pues si no sacan nada para agosto, yo creo que voy a canjear la de Yasuo Ni modo, es lo que hay Vamos a abrir orbes, gente Primero orbe Skin Neko Maravilla Invernal Esta skin la dieron por League Partner, creo que en Navidad Pero del año pasado, del año antepasado Si no me equivoco Entonces, no estoy seguro No, no la tengo No, ya la tengo, bueno Bueno, la voy a mandar al licuado luego Camil Aquelarre Camil Aquelarre No, no, no Creo que ya la tengo aquí De hecho es una skin que me gusta bastante Pero ya la tengo Y ahora mismo con la que está la otra La nueva, la del tarot Está mucho mejor que esta Ok, ah, esta es muy buena La Lulu Bonda Espacial Solo por esto, me gustaría jugar Lulu No sé si jugarla en midlane, AD Carry o algo Pero esa skin de Lulu está muy OP Tienen animaciones muy especiales Por ejemplo, el gancho de Blitz también tiene una skin bastante buena Así que, no está mal Esta skin sí la voy a canjear De hecho, la voy a canjear de una vez, me da igual Es como que una de las pocas skins de soporte que me gusta Así que, bien Vamos a abrir otros Vamos, por favor Ok, una skin del legado No me gusta Bueno, al final vamos a hacer licuado Esa de Gunplank es bastante vieja De hecho, el Splasher no lo han actualizado Normalmente actualizan el Splasher Cada cierto Y este ya como que lleva para su tiempo, ¿no? Fijarse Ya tiene sus años Leona Solari De hierro Pero ya empezamos con los soportes Que ya me han salido varios Lulu, mira No me enojé con Lulu Pero que me estén dando ya skin de soporte Desde ya A Chamista No ha salido ninguna de proyecto, eh No ha salido ninguna de proyecto Solo para que lo vayan teniendo en cuenta Y vean la... Vamos a hacer un licuado ya O sea, estoy esperando Estas tres la voy a licuar Dame algo Dame algo bueno Algo bueno Algo bueno ¡Uh! Esto sí me gusta Espectro Fiddlestick Y no la tenía Ah, y últimamente estoy jugando mucho Fiddlestick Así que está bien Nada mal, nada mal, nada mal Mira, me sonó la alarma aquí Gente, la alarma de que se tiene que suscribir al canal Y dejar like al video Ha sonado, así que Ya está No, la verdad es que la alarma Para que me levanto No, y la de las 10 de la noche para subir video Seguramente esto lo vean más temprano Azir Galáctico Lo buffaron en este parche Si no me equivoco en el... Lo acaban de buffar hace prácticamente nada En estas notas de la versión Debería aparecer aquí arriba, ¿no? Ah, sí Mejora Azir, aquí está al principio Bueno Tal vez Valga la pena Porque no es un campeón que juega Lo juego prácticamente nada Graves del crimen Ya la tengo Es un jungla bastante bueno Y acabo de subir video con él Ok Buena Bolsa Genetic Estas bolsas están rotas Y estas creo que sí me van a asegurar Temática de proyecto Pero si se dan cuenta En ninguna bolsa me ha salido Un skin de proyecto Quiero que me salga La de Mordekaiser Porque no la tengo Quiero la de Mordekaiser ¿Dónde? Es que quiero la skin de Mordekaiser O una de las nuevas Por lo menos que me salga Así que está bien Está bien Va bien la cosa Draven Santa Meh No me gusta Leblanc Hija de los cuervos Porque esta skin es de legado Es buena, ¿no? La voy a licuar Vamos a licuar esta Mira, tengo esta de Malsajar Y esta de Mik Vladimir Vándalo Ne Más o menos Dame algo bueno Bueno Ya tengo la otra Lulu ¿Para qué quiero esta? Soportes Gragas Busu Uf El Gragas My body Is ready, bro Anda buceando A ver Vamos a licuar estos tres Algo bueno Ok, caja Llave Y Uy, Kalista Merodeadora Esta es nueva Esta es nueva Y creo que puede salir Una buena partida Con Kalista Jugando con esta skin Vamos a abrir la cajita Hay que conservar el misterio Varus Protección Ártica Meh Bueno Dale Coma Oruga Ay, es un Es un croma Prácticamente De esos skins Que te vendía Riot Y te daba un croma Y te Esos Eran clásicos De que Vamos a sacar Una nueva skin Sí, de Malpite Mira, píntalo De color verde Y di que es Malpite Trebol Véndelo como skin Y ya está Con Rammus Eres exactamente igual Y con Koma Esta es una de esas Y de hecho, por favor Actualicen el Splasher Por el amor de Dios Ya Esa cosa Está hecha en pain Ya lleva su tiempo Ok, Lucian Demacia Perfecto Está bastante bien Me gusta esa skin Pero creo que ya la tengo El Kindred Super Galáctico Ahora que Kindred está fuerte No estoy seguro Si la tengo No la tengo Entonces puedo Esto sí que voy a Ahorita voy a ver Qué esencia consigo No ha salido ninguno De proyecto Esto Zapotop Zapotop O no, jungla no Zapotop Seguro lo voy a jugar Esta Esta la tengo que canjear Sí o sí Es una skin muy buena Y está cara Con esto ya recuperaríamos Parte de la inversión Con las skins Que estamos sacando Y las que vamos a sacar En las bolsas Estamos recuperando Parte de la inversión Porque tomar en cuenta Que esta skin Del sapo Es una skin De 1350 Y la vamos a conseguir Con Quitando esencia Y todo Ari estrella del pop Meh Meh Ok, bolsa Genetic Andamos de suerte Con las bolsitas Andamos Andamos Ready Andamos bien Ya la tengo O sea, es un pedazo de skin Es muy bonita Pero ya la tengo Esta skin Ah, Dios Me gusta mucho Esta de Skarner De hecho es la Única buena que tiene Porque Ah, no Creo que sacaron La de Estrella Oscura También Entonces Twisted Fate Inframundo Recuerdo que esta skin No sé si se pueda conseguir De hecho es rara De conseguir No se puede comprar No se puede comprar Esta skin No sé si ya la tenga Pero yo recuerdo Que cuando la pusieron En la tienda Se hizo un desastre Por todos lados Y todo el mundo La quería comprar A ver, déjenme ver Es una skin rara Soy 75 Ah, voy a quitarla De Draven Sí, ya la tengo Pero es que esta skin Es difícil de conseguir Porque es delegado Y no se puede comprar Elis Pétalo mortal Meh No está mal Pantheon Panadero Panadero al pan El panadero con el pan No Va, quedan 3 orbes Nada más Pero hay 6 bolsas Queen Exploradora No, no juego Queen De hecho De hecho es donde se juega Queen Porque no se juega De carry Y si se juega en top Por lo general Siempre terminan Fedeando Perdiendo muy feo El juego Diría que es un campeón Que ahora mismo No tiene ningún rol En el juego No se puede jugar Ni mid Ni botlane Esto pasa con muchos campeones De que Un campeón se queda mal Y no es bueno En ninguna línea Y no se juega Seguramente Creo que es de los campeones Menos populares Que he visto ahora Si lo veo Pero en top Ni a día de carry No le han dado oportunidad De De ponerlo en el meta Así que rayo Te acuérdate de Queen Por favor Akali colmillo de plata Ya Ya lo tengo esta Y Cira fuego salvaje Bueno Vamos a ver Una bolsa O voy a hacer un licuado Primero el sapo Vamos a ver Esta de Sira No me gusta Esta de Varus Tampoco Queen Pues no la juega nadie Así que vamos a darle Y vamos a la del sapo La del sapo Es la skin que yo quiero Bien Bien Aspecto Esta la voy a jugar Este se ve muy OP Y esta voy a sacar Esencia Esta ya la tengo A ver si queda igual Es una skin Como lo digo Rara Difícil Panadero Lucian Ah esta no La tengo Comao Vamos a hacer un licuado Con tres Esta Esta No Kindred no Esta y esta Bueno la de Azir Ya me estoy arrepintiendo Porque Creo que no tengo Ningún skin de Azir A ver Vamos a Vamos a Vamos a hacer otra Esta de Camille Ya la tengo Entonces Esta Esta Y No Esta no Otra vez Otra vez Otra vez Sería Es que la de Camille Esta Si la tengo La de Elise Creo que no Entonces No Quito esta La de Kindred Y dejo la de Cali Estas son las buenas Este no es su Deer Ok Pedazo de skin Para jugar o Deer Esta es una skin troll Así que Buena 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 Vamos a abrir una bolsa Gente Ahora si viene lo bueno Ahora si viene Lo chido Riot Graves Fragmento De aspecto Contenido de legado Osea Esta es la skin buena O sale hasta el final O sale al principio Hecarim Bosque viejo Nami Destino cósmico Singed surfista Ok Esta no la tengo Esta si es una skin Que quiero Esta si es un pedazo De skin Y yo si juego Leasing Gracias Riot Me acabo de dar un pedazo De skin Y esta es Cara 1820 Osea Son 1820 Gente Vamos a sacar Toda la esencia Esta de Graves Ya la tengo Ay no Espérate Esta de Lee Si la aseguro Si o si Damela Pedazo de skin De las mejores Si no es que la mejor Compitiendo con puño de dios A muchos les gusta La de Muay Thai Pero esta está muy clean También Bueno En una bolsa Ha salido algo bueno Por favor Temática proyecto No me ha salido Ninguna proyecto Siempre me pasa lo mismo Que no dicea Ya la tengo La rata Rata Omega Y Oriana Que fea bolsa Que bolsa tan más mala Me acaba de tocar Dios Bueno ni modo Vamos a darle A esta A ver Esta de Singed Porque es verano La voy a dejar La voy a dejar ser Hecarin Esta no la tengo No la tengo Ok Vamos a abrir Otra bolsa Vamos por favor Una Solo una Solo una De proyecto Solo una No puede ser Jace Gallardo Soy Guardián Estelar Vladimir Portador De anochecer Esta skin Me gusta Vamos a hacer Esto Esto No quiero Puedo tirar Flykind Dame algo bueno Llave Orbe Tienen Operación Ártica Miren No me puedo quejar Me salieron dos skins Muy buenas Pero Siempre es lo mismo No me sale skin De la temática Que estoy abriendo Orbes Uriana Cuchilla de hielo Irelia Ok Uriana A ver Vamos a abrir Esto 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 Rápido Dame algo bueno Vamos Ok Urgot Porajido Pedazo de skin Y Urgot Está muy bien Es de los mejores Top ahora mismo Bueno gente Ya está Lo sabía Ya lo sospechaba A ver Hay para abrir Dos Cuatrocientas piezas Uh Pero tengo que Mejor las guardo O sea Pensaba gastarlas Pero me dan ganas De comprar el pase Para conseguir esto Las de proyectos Y las edición Prestigiosa Digo Es un campeón Que me gusta mucho Y estaría bien Tenerlo Y sacarle el marquito Y todo Mejor las guardo Pensaba canjear Por dos orbes Pero Es que a veces Tarda mucho Uno en sacar Cero gemas Es lo que hay Nada Ya tenemos Todos los campeones Así que da igual Esencia para repartir Para todos lados Gente Tenemos todos los campeones Pero no tenemos Skins ¿Cómo decirlo? No tenemos Muchas skins Que me gustan Aún no la tengo Ninguna de la temática De proyecto Por ejemplo Yo quiero jugar La de Mordekaiser O quiero Bueno quiero Tener la de Mordekaiser O la de ese Juani Varus no La verdad Ah Estas de proyecto Si la tengo Pero bueno gente Así es esto Nada más Ya saben Lo del sorteo Pues ahí está activo Ya saben Siempre los pasos Son los mismos Así que pues Nada más Hasta aquí El video de hoy No olvides dejar un like Suscribirte Y nos vemos Hasta la próxima Chao